Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela. Mi saludo a toda la familia venezolana y a través de las redes sociales a todos los compatriotas, amigos y amigas que en el mundo hacen seguimiento de Venezuela. Mis saludos a todos. Estoy aquí en uno de los pasillos que dirige directamente hasta el despacho número uno del presidente de la república. Las puertas del despacho número uno del palacio presidencial de Miraflores, de la casa del pueblo. Una actividad frenética hemos tenido durante todos estos días. Muchas gracias. Me acompañan la vicepresidenta de gobierno, el vicepresidente de economía, el vicepresidente de soberanía, el vicepresidente de servicios públicos, el jefe del comando estratégico operacional, el canciller de la república y el ministro de salud. Y la primera combatiente siempre presente en la primera trinchera de lucha y además el ministro Jorge Rodríguez. Bueno, porque estamos en actividad permanente. Este es el puesto de comando presidencial de Venezuela. Y estamos aquí muy activos en reuniones, en seguimiento, videoconferencias, coordinación permanente. El día de hoy arrancó la cuarentena social en siete estados, en Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y el estado Cogedra. Arrancamos con buen pie. Desde las cinco de la mañana estuvimos haciendo seguimiento, todos, los ministros, ministras, jefes militares, gobernadores, alcaldes, alcaldesas en las calles, en despliegue de los planes de seguridad, de protección de nuestro pueblo. Yo quiero agradecer a toda la familia y a toda la comunidad de Caracas, Miranda, La Guaira, Zulia, Táchira, Apure y Cogedra por su disciplina, su conciencia superior y por haber dado este paso tan importante de la cuarentena en familia. Estamos con las imágenes a lo largo y ancho de estos seis estados y el distrito capital. Ha habido un acatamiento, podemos decir, casi del 85%. Y es importante, los cuerpos de seguridad del estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy ha estado en las calles junto al pueblo, garantizándole al pueblo su protección, su seguridad. La gente que salió a las calles estaba dentro del régimen de excepción, por razones de salud, trabajadores de la salud, por razones de la cadena alimentaria, los trabajadores de la alimentación, por razones de servicios públicos, los trabajadores de PDVSA, Corpoelep, PDVSA Gas, los trabajadores del transporte público, pero fue impresionante. Yo recorrí la ciudad dos veces, junto a Zulia, de punta a punta. En Petare es donde vi más gente, y en Catia, en Petare y en Catia. Pero en general era gente que salió a cumplir una función. Y de acuerdo a la experiencia y el conocimiento que tengo de Petare y de Catia, había un 30% de lo que normalmente se mueve en esa zona, que es un hervidero de gente desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Así que quiero darle las gracias a todos y a todas por haber asumido, con conciencia, con buena voluntad, haber asumido este llamado. Hemos arrancado con buen pie, con la inevitable, la ineludible opción de cuarentena social. Ya lo vamos a ver en gráfico. Vamos a verlo en gráfico. Me preocupa mucho. Cuando veo la situación del mundo, me preocupa bastante. Porque veo que algunos presidentes en el mundo no se han dado cuenta de la magnitud y la gravedad de esta pandemia de este año 2020. La multiplicación. Hay un trabajo muy bueno de la misión, ¿verdad? Yo pido por favor que se difunda, se lea en radio, televisión, en las redes sociales no he visto que corra. Yo lo leí anoche. Un trabajo de la misión, ¿verdad? Que demuestra cómo se va multiplicando de lo que llaman exponencialmente. Por cada caso conocido. Hay 27 casos por conocer. Es el cálculo que hace. 27 casos que están por las calles. Hay que tener conciencia de esto. Estamos ante una pandemia muy grave. Que si no la paramos a tiempo, si no cortamos sus cadenas de transmisión y las controlamos, las dominamos, las tomamos en nuestras manos, pudiera abatir muy, muy severa y gravemente a nuestros pueblos. Cuando hablo de nuestros pueblos hablo de la humanidad y hablo de Venezuela. Yo le hago un llamado a los presidentes, presidentas, a los jefes de Estado del mundo a que despertemos a esta pandemia y tomemos medidas drásticas a tiempo. Fíjense ustedes lo que está pasando en nuestra hermana Italia, en nuestra hermana España, en Europa. El epicentro de la crisis de esta pandemia está en Europa. Impresionante. Ayer 362 muertos en Italia en un solo día. Hay que verle la cara a eso. Y apenas está empezando la crisis, crisis, crisis cruda. Yo no estoy exagerando. Estoy diciendo exactamente la verdad. Por eso la decisión de arrancar esta cuarentena social radical es correcta, es justa y le doy las gracias a toda la población venezolana, a toda la familia venezolana por su conciencia y por su apoyo a esta medida ineludible, necesaria, extraordinaria. Así que hemos arrancado con buen paso. Hemos arrancado con buen paso. Muestra un botón, pues. Estamos actuando a tiempo. Estamos tratando de colocarnos adelante de la crisis, como es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Hoy, tengo que decir que las pruebas han dado como resultado nuevos casos detectados de coronavirus. Se han detectado el día de hoy 16 nuevos casos y probados con las pruebas científicas de coronavirus. Todos los casos importados, todos los casos, 33 casos ya, 28 de Europa y 5 de Cúcuta, de Colombia. Quiere decir que el virus importado anda por allí, anda por allí, tocando, infectando, enfermando, multiplicándose. De estos 33 casos, 18 son mujeres, 15 hombres. De estos 33 casos, oído, 8 están en Caracas, 13 en Miranda, 5 en La Guaira, donde ya tenemos cuarentena. Dos en el estado de Aragua, 2 en el estado de Anzuategui, 1 en Mérida, 1 en Cogedes y 1 en Apure. Quiere decir que en la primera fecha que aparecieron casos, el 13 de Marzo, aparecieron dos casos. Esto es importante que ustedes lo vean, que ustedes los vean, fíjense. Es muy importante que la población esté muy bien informada. El 13 de Marzo, dos casos, el 14 de Marzo, 8 casos, el 15 de Marzo, 7 casos y el 16 de Marzo, 16 casos. Para un total de 33 casos, 28 venidos de Europa y 5 venidos de Cúcuta, de Colombia. Aquí están los rangos de edad. Tenemos dos casos entre 10 y 19 años, 7 casos entre 20 y 29 años, 11 casos entre 30 y 39 años, 4 casos entre 40 y 49 años, 5 casos entre 50 y 59 años, 3 casos entre 60 y 69 años y un caso entre 70 y 79 años. De estos 33 casos, 31 son residentes en Venezuela, hay dos residentes en el extranjero, de los cuales hay un diplomático de muy alto rango de un país suramericano. Con estos casos, bueno, fíjense ustedes, nosotros tenemos que valorar mucho más las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hoy subdirector general, de una conferencia extraordinaria. Nosotros estamos estudiando todas las orientaciones, todos los aparecimientos públicos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí está el discurso del director general. dice el día de hoy, atención, director general de la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo rector en el manejo de esta pandemia mundial. En la última semana hemos observado una rápida escalada de casos COVID-19. Se han reportado más casos y muertes en el resto del mundo que en China. También hemos observado una rápida escalada de medidas de distanciamiento social, lo llaman así, distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones. No hemos observado una escalada lo suficientemente urgente en las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta. Las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan frente a la situación. Y dice más adelante, la forma más efectiva de prevenir las infecciones y salvar vidas es rompiendo las cadenas de transmisión. Y para hacer eso necesitas realizar pruebas de despistajes y aislar. Romper las cadenas de transmisión. Es lo que estamos haciendo. Es lo que recomiendan precisamente la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero mostrar a ustedes cuatro modelos hechos con modelos matemáticos en base a las experiencias de China, de Italia, de España, de toda Europa. Para que ustedes vean los cuatro modelos. Ojalá este mensaje llegue más allá de Venezuela, al mundo. Para que vean los cuatro modelos y la urgencia de ir a un modelo drástico de distanciamiento social, de cuarentena colectiva radical que salve a la humanidad. Vamos a ver el primer modelo. Vamos a ver el primer modelo que es el modelo de el virus, el coronavirus sin aislamiento. Viva la pepa. Para que ustedes vean cómo se mueve el virus y se multiplica de una manera ascendente, incontrolable. Ahí ven ustedes los puntos marrones, oscuros, semirrojos. Es el virus y se multiplica. Es lo que ha pasado en la etapa anterior en Europa, antes que se tomaran las medidas que están en aplicación. Eso es lo que ha pasado en Europa. Es lo que está pasando en muchos países. Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, en muchos países donde se ha subestimado, algunos líderes han subestimado y han dicho que la crisis es una fantasía, como dijo Jair Bolsonaro de Brasil. Dijo que el coronavirus era mentira, era una fantasía. Hay un segundo modelo calculado matemáticamente porque la primera reacción de algunos países fue aislar a los pacientes. Ustedes van a ver con el aislamiento de los pacientes lo que sucede en el modelo matemático que estamos nosotros mostrando y que está circulando por el mundo. A la izquierda están los pacientes que terminan infectando a todos sus familiares y luego se abre un puente y empieza a correr el coronavirus sin límites. y la curva de infección se hace pandémica. Hay un tercer modelo que es el aislamiento parcial de ciudades y pueblos. Lo que pudiéramos empezar lo que empezó a hacerse el día de hoy que es el aislamiento de un cuarto se habla de un cuarto o de un quinto ahí está se aísla parcialmente parte del país pero de todas maneras se ralentiza se atrasa se hace más lenta el crecimiento pero no se para la pandemia no se para la pandemia y hay un cuarto modelo que es el aislamiento el distanciamiento social y la cuarentena total de un país con sus fronteras cerradas además aquí lo vemos permite el control social de la pandemia gobernarla someterla proteger al pueblo y manejar esta crisis mundial de grandes magnitudes de manera correcta es lo que se aconseja es lo que le aconsejamos al mundo y es lo que vamos a hacer por eso quiero anunciar que a partir de mañana martes 17 de marzo a las 5 de la mañana Venezuela entera entra en cuarentena social todo el país los 23 estados y el distrito capital todo a la cuarentena social a la cuarentena colectiva medida drástica necesaria hoy recibí bueno y pude observar como en muchos pueblos ciudades y lugares del país que no estaban en los primeros 7 entidades federales que entraron en cuarentena de todas maneras la gente tomó sus medidas de cuarentena y además estuvimos evaluando en el equipo cuando dar este paso yo pensaba de manera más progresiva avanzar sobre los estados involucrados que tuvieran algunos casos ya comprobados pero sin lugar a dudas sin lugar a dudas evaluando sobre todo los modelos estadísticos de enfermedad de multiplicación que hoy contamos en Italia en España y en toda Europa en América Latina que no tenemos sistemas de salud tan poderosos como esos países ni el poder económico de esos países si nosotros nos descuidamos si nosotros nos confiamos pudiéramos tener una pandemia pavorosa sobre los pueblos de América Latina y del Caribe por eso Venezuela da un paso al frente y declara la cuarentena total la cuarentena social la cuarentena del pueblo en todos los estados del país y en el distrito capital gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas jefes militares de las regiones de defensa integral de las zonas de defensa integral de las áreas de defensa integral a todas las autoridades sanitarias del país médicos médicas a todos los jefes y jefas de las áreas de salud integrarlas así a toda la milicia nacional bolivariana a toda la fuerza social profesional científica militar policial del país a toda la fuerza del estado venezolano vamos a esta cuarentena total general del país vamos es indispensable es necesario es la respuesta es la respuesta compatriota nosotros hemos tenido reuniones hoy hubo una reunión muy importante con un grupo de científicos de primer nivel mundial que nos acaba de enviar Cuba nos mandó al doctor Luis Herrera creador de la medicina del interferón que es una de las medicinas reconocidas por China y la organización mundial de la salud como una de las medicinas más efectivas para tratamiento de enfermos del coronavirus y de otras enfermedades más pero especialmente del coronavirus hoy hubo una reunión de trabajo para adecuado para adecuar los protocolos de aplicación del interferón y de todas las medicinas Venezuela afortunadamente a esta altura contamos con toda la estafa de medicinas necesarias para atender esta crisis ayer hubo una reunión muy importante con toda la industria farmacéutica del país y hubo acuerdos protocolos de aplicación y garantizamos las medicinas con el aparato industrial venezolano y hoy ha habido acuerdos con Cuba para garantizar el interferón suficiente y necesario para los tratamientos estamos tomando decisiones en las próximas horas llega un envío especial de China con todos los equipos de protección para médicos médicas enfermeras y con los kits de prueba miles de kits de pruebas que vienen de la China en las próximas horas estamos montados trabajando intensamente en garantizar y estar preparados para una situación que no dudo no dudo después de haber estudiado a fondo de conocerla bien es la situación más grave que hayamos enfrentado nunca antes nunca antes hemos enfrentado una situación como esta y hay que ver que nosotros hemos enfrentado situaciones le hemos salido de frente a mil cosas no sé cuántas nuestra generación ha vivido desde el 27 de febrero del año 89 hasta todo lo que ha ocurrido 2019 hay que ver todo lo que hemos visto vivido pero nunca una pandemia de esta característica que ha sido subestimada por muchos líderes del mundo de manera irresponsable por eso es bueno hablarle claro muy claro a la población venezolana muy claro a toda la población de nuestra amada patria hemos tenido reuniones también muy importantes hoy hubo una conversación entre el ministro de la salud de Colombia ministro de sanidad de Colombia y el ministro de salud de Venezuela y nuestro canciller ha sido la primera reunión de coordinación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela lo logramos lo logramos gracias a la organización panamericana de la salud que va a establecer todos los protocolos de atención de la población binacional colombo-venezolana en los 2.200 kilómetros de frontera viste que si se puede Iván Duque viste que si se puede cediendo a los orgullos a los extremos ideológicos poniendo como prioridad la salud del pueblo en esta en esta pandemia viste que si se puede ceder en los orgullos en las pequeñeces ideológicas en las diferencias miserables y poner lo grande que son los intereses de la salud y de la vida por delante le agradezco al ministro de salud colombiano por su llamada le agradezco a la organización panamericana de la salud y nosotros estamos listos y dispuestos muy dispuestos a apoyar para que haya coordinación en la frontera en los puentes fronterizos hemos visto las imágenes video fotografías de la crisis que se ha creado en la frontera de Paraguachón de Ureña de San Antonio del Táchira y Cúcuta eso hay que regularlo en coordinación eso hay que resolverlo verdaderamente en coordinación muy importante nuestro ministro Carlos Alvarado doctor Carlos Alvarado le propuso esta idea de la cuarentena social y al ministro de salud de Colombia le gustó la idea y la van a evaluar yo sinceramente le hago esta propuesta a todos mis hermanos compañeros presidentes más allá de las diferencias ideológicas hay que ir a una actuación a tiempo drástica coordinada y a profundidad a profundidad le envío un saludo a todo nuestro pueblo nosotros vamos a continuar haciendo seguimiento de todas las circunstancias toda la situación todos los informes que efectivamente se están dando hoy hubo reuniones también importantes con Fede Cámara se planteó la posibilidad yo dije inmediatamente sí y se dio una reunión extraordinaria con Fede Cámara con todos los sectores empresariales tenemos que garantizar en medio de la cuarentena social el funcionamiento de la economía como lo decía hace unos días atrás el coronavirus ha traído una crisis sin precedentes en la economía las finanzas y el petróleo sin precedentes el petróleo marcador Breen bajó hoy de 32 dólares el barril a 28 dólares el barril quiere decir que el valor del barril venezolano está por debajo hoy por hoy del precio de producción para aquellos que subestiman el impacto de esta pandemia no sólo en la salud el impacto en la sociedad en la economía en la finanza las bolsas del mundo han caído hoy más del 10% el mundo se está estremeciendo a nivel económico la sociedad se está estremeciendo y nosotros estamos aquí de pie de pie y por eso le digo a todos los sectores económicos del país cuenten conmigo para todo el apoyo que ustedes necesiten financiero logístico institucional para que la industria venezolana y todo el aparato productivo venezolano se mantenga en pie activado todas las decisiones y todas las acciones que haga falta las tomaremos en coordinación directa la vicepresidenta ejecutiva que dirige la comisión presidencial tiene orientaciones precisas para coordinar al detalle y cuente la clase obrera venezolana los sectores trabajadores las trabajadoras profesionales todos los sectores de la economía social de la economía popular cuenten con el apoyo especial estamos estudiando y debemos estar anunciando en las próximas horas un conjunto de beneficios sociales a través del cartel de la patria con motivo de la crisis del coronavirus para la familia venezolana para las misiones grandes misiones y para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela un conjunto de apoyos beneficios para acompañar esta situación de estremecimiento tomando previsiones tomando previsiones es la hora de encontrarnos de reencontrarnos es la hora de unirnos hoy no queda otra que poner el empeño el trabajo que sacar el pecho que ir para adelante hoy lo que queda es avanzar enfrentar la situación confiar en la conciencia superior de nuestro pueblo y pedir a Dios sus bendiciones para que nos permita con las decisiones acciones que estamos activando proteger la salud de la familia venezolana fácil no es ni va a ser no es ni va a ser fácil compatriota por eso hace falta espíritu de lucha de resistencia una gran conciencia y una gran paciencia nuestra generación o las generaciones que están vivas en Venezuela ninguna ha pasado por una circunstancia como esta hace 100 años estuvo la gripe española una pandemia que mató 50 millones de personas en el mundo la gripe española 100 años y luego durante ese siglo bueno se enfrentaron diversas modalidades de enfermedades llegó el SIDA pero en otras condiciones bajo otras circunstancias hay otros controles la gripe aviar la gripe no sé qué el SAR el H1N1 pero ninguna con la peligrosidad mortal de el COVID-19 conciencia 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 seriedad seriedad en manejo de la información y unión nacional estamos dando una batalla de las más duras estamos pasando una prueba de las más difíciles y complejas que jamás se nos hubiera ocurrido que podríamos pasar pero sentimos la fuerza y la energía que nos da el amor por nuestra patria por nuestro pueblo el amor por nuestra familia y por la patria por el pueblo y por la familia todo es posible todo es posible agradezco a tantos artistas deportistas agradezco a tanta gente de la cultura su participación a través de las redes sociales difundiendo videos hay que ser muy creativo no es fácil estar metido en la casa hay que ser muy creativo para tratar a los niños a las niñas hoy empezaron las televisoras venezolanas con algunos programas educativos de entretenimiento a brindar alternativas para que la gente pueda pasar todo el día en la casa para que la gente pueda tener el aguante la paciencia la altura la conciencia la tranquilidad y pueda aprovechar todo este tiempo para el reencuentro con los grandes valores de la familia con los grandes valores de la solidaridad de la humanidad que sea humana la humanidad dijo el cantor del pueblo Ali Primera y yo digo hoy que sea humana nuestra patria amada Venezuela vamos Venezuela que si se puede vamos a la cuarentena total global porque más temprano que tarde vamos a controlar esta amenaza y vamos a garantizar la protección y la vida de nuestro pueblo con unión todo es posible buenas noches a toda Venezuela mucha fuerza que si se puede muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias 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 a todos a todos a todos